Minutos nos separan de las 4 de la tarde en toda la República Argentina y tenemos más del mundo por Tobias Iglesias. Sí, exactamente. Abrimos la sección de naturaleza en la tarde de Canal 26 y para esto viajamos a los Países Bajos. ¿Por qué? Porque un aeropuerto de este país deberá recortar vuelos por la contaminación. Se trata de un plan impulsado por el gobierno de cara a los próximos meses que busca justamente esto, recortar los vuelos para reducir la contaminación, las emisiones de dióxido de carbono, una medida que genera preocupaciones en las aerolíneas. Funcionarios neerlandeses anunciaron que impondrían esta nueva medida, esta restricción a todos los vuelos internacionales que salen de los Países Bajos para alcanzar sus objetivos climáticos. La aviación representa alrededor del 2 o 3% de la contaminación que provoca el calentamiento del planeta en el mundo pero la parte de esas emisiones de un país puede ser bastante alta especialmente para las naciones más pequeñas que manejan muchos vuelos y algunos se han centrado en la aviación para reducir su huella climática general y cumplir sus promesas climáticas. Si bien anteriormente ha habido movimientos dentro de Europa para limitar o hasta incluso prohibir algunos vuelos locales y regionales de corta distancia esta sería la primera medida ambiental tomada contra los servicios internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!